Hola a todos, para mi es un gusto enorme el presentar a México Jardinelli acá tienen una hoja con la información principal sobre él tienen una carrera muy extensa, así que fue difícil comprimir todo en una sola página pero bueno, hice lo que pude México Jardinelli es escritor, es periodista nació y vive en Resistencia, Chaco, en la provincia del noroeste de la Argentina durante la última dictadura cívico-militar argentina se posicionó en México entre 1976 y 1984 cuando regresó del exilio, fundó y dirigió la revista Pro Cuento que se publicó entre 1986 y 1992 y que fue un hito fundamental en la cultura argentina y latinoamericana su obra literaria está traducida a 20 idiomas y recibió importantes premios, acá puse solamente dos de ellos pero tiene muchos más, el premio Romulo Gallego, que es de 1993 y también un doctorado Dolores Causa, que recibió en el 2006 por la Universidad de Poitiers en Francia tiene más de 40 libros publicados tiene una docena de novelas una docena de novelas, algunas de ellas son Luna Caliente, de 1983 final de novela Patagonia, que creo que lo tengo acá acá está Luna Caliente, de 1983 final de novela Patagonia, que es en 2000 porque prohibieron el circo y la última felicidad de Bruno Foller, que está más reciente después también tiene muchos cuentos publicados el primer libro de cuentos se llama Vías Ejemplares que ha sido reeditado numerosas veces Estación Cogna y otros cuentos Nuevas historias de amor y la última confilación de cuentos se titula Chaco Forever y salió este año después vamos a hablar un poco del significado de Chaco Forever publicó ensayos yo quiero destacar dos libros fundamentales de ensayos este que es uno de mis favoritos que se llama Así se escribe un cuento que incluye artículos publicados en la revista Puro Cuento y también entrevistas con grandes escritores del ámbito hispanoamericano y también un libro sobre el policial llamado El género negro Orígenes y evolución de la literatura policial y su influencia en Latinoamérica en 1984 y después reeditado también ha escrito literatura para niños acá tengo un ejemplo con los dos personajes como Luli, Celeste, Valeria que son los más conocidos es cualunista habitual de los diarios Página 12 y de Buenos Aires Herd este sería un ejemplo de su libro de ensayo y libros que tienen que ver con la política enseñó periodismo y literatura en la Universidad de Argentina, México y Estados Unidos fundó y preside una fundación que tiene sede en El Chaco la Fundación Benco Yardinelli dedicada al momento de la lectura y a la docencia y investigación en pedagogía de la lectura ahí tiene la página web ha sido asesor a Adolore del Ministerio de Educación de la Nación y del Plan Nacional de Lectura y ha compilado numerosas ortologías literarias puse ahí tres páginas web que son las páginas oficiales su página personal un blog, un consario de Mempo y también su página en Facebook donde figuran todas las novedades este es un resumen muy apretado de una carrera muy extensa y prejuiciosa bueno, es un placer tenerlo acá invitado antes de... a ver, le acabo de dar el mate así lo dejo tomar el mate tranquilo quería aclararles que cuando quieren hacer preguntas por lo que ustedes tienen un buen nivel de español los quiero tranquilizar con el hecho de que pueden hacer la pregunta en inglés digo, para tranquilizarse con el tema de cómo transmito la sofisticación de mi pregunta en español porque está Victoria que va a ser una traducción conceptual no consecutiva pero sí, va a redondear las ideas y digo, por ahí eso los relaja y van a escuchar su pregunta en inglés en la versión en español de Victoria o sea que digo, como aprendizaje de cómo se traduce o cuál es la mejor palabra en español por esa pregunta que pensaron digo, van a tener la intervención de Victoria y otra nota más que quiero dar bueno, y van a escuchar a alguien hablando en español y van a escuchar, van a percibir en el caso de Mempo que la variedad de español que él habla no es la variedad del Río de la Plata van a percibir cierta pronunciación sobre eso vamos a hablar mañana pero digo, presten atención a cómo pronuncian unas letras y bueno, determinados rasgos que mañana vamos a hablar de un poco de los distintos modos sí, sí, sí porque no es de Buenos Aires él es de resistencia vive en resistencia está acá, no sé cómo que por trabajo para todos los trabajos en el de Buenos Aires así que, bueno, también digo esas dos cosas en relación con el español la posibilidad de escuchar la traducción de sus preguntas en inglés si quieren, si quieren hacerlas en español está perfecto también y segundo, presten atención es sutil, pero la variedad que habla Mempo tiene algunos rasgos diferentes de la del Río de la Plata no sé si querés, para comenzar una cosa que yo quería mencionar quizás para romper el hielo ¿hay alguno de ustedes que sea de la Universidad de Virginia? ¿no? Mempo dio clase en Estados Unidos en la Universidad de Virginia y también en otras universidades entonces he estado en Florida State en Tallahassee en Wolverine College en Boston y varios años en UBA pero bueno, no hay nadie en el Cieno no, parece que no ¿no? ¿qué es suerte? en la Universidad de Virginia que me hacía eso ¿tú de ustedes? soy de California pero estudió en Tennessee se llama Saboni ok es pequeño lo que piensa lo que piensa enero va a estudiar en Lincoln Soy de Nueva Jersey, pero estoy estudiando en George Washington University. Soy de Connecticut, pero estudio en Guadalcanal University. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué? Bueno, a todos. Soy de Oregon, pero estoy estudiando en California. ¿California? No, Universidad de Redlands. Ah, ok. ¿Tú? Soy estudiado en Boston. ¿Yú? No, Boston College. Ah, ok. Soy de Oakland, pero estudiando en Guadalcanal University, San Diego. Ah, San Diego, ok. ¿En Guadalcanal? Sí. Soy de Connecticut, pero estudiando en Providence College. Soy de Colorado, pero estudiando en Minnesota, San Olof. Soy de Oregon, pero estudiando en California, Oxford University College. Soy de Cleveland, Ohio y estudiando en Cleveland, Ohio. ¿Dónde? Cleveland, Ohio. Sí, Cleveland. Sí, Cleveland. Sí, Cleveland. Soy de Nueva Hampshire, pero estudiando en Tamsin. Soy de Oregon, estudiando en Tamsin. Soy de Oregon, estudiando en Tamsin. Soy de Boston, pero estudiando en Burden College. Muchos de Oregon, ¿eh? Muchos de Oregon, ¿eh? Muchos de Oregon, ¿eh? Muchos de Oregon, ¿eh? Bienvenido. Y tú, ¿de qué universidad eres? Ah, de la Universidad de Michigan. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes, por lo que me pidieron, voy a hablar despacio, a los saquinos. Ah, y además nos va a ayudar Victoria. Yo un poco de... Tengo un muy mal inglés, pero puedo sobrevivir. En aeropuertos y en restaurantes, sobrevivir. Me pidió Vicente que les diera un pequeño panorama de la literatura argentina y me parece que va a ser útil como comienzo para dar un marco. Trataré de hacerlo en cinco minutos. Y en los seres, la literatura argentina, como la entendemos modernamente, empieza con el siglo XIX. En la medida en que el país se construyó a lo largo del siglo XIX, la literatura acompañó ese proceso. Muchos de nuestros presidentes del siglo XIX eran escritores. Barzolomé Mitre escribió siete novelas. Y fue el traductor de la divina comedia de Dante Alighieri al castellano. Domingo Sarmiento fue presidente. Ustedes saben, por lo final, que fue el autor de Facundo, que es una novela inicial de la literatura argentina. En el siglo XX, tuvimos una literatura que acompañó el proceso de inmigración. Si en el siglo XVIII y XIX, la literatura argentina trabajaba más la figura del gaucho, del indio, de la conquista a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, trabaja fundamentalmente la inmigración. La construcción de la Argentina moderna con todos los conflictos políticos, sociales, la violencia urbana y todo lo que de alguna manera anticipa la modernidad. Hay un poco de tiempo que se llama el director de la charla. ¿Se va entendiendo la historia? ¿Hay este ritmo? Si, si, si. En los... ¿Eh? ¿Sí, no? Como quieren ustedes, díganme ustedes. Como... Cada tanto. ¿Cada tanto hacemos... ¿Como ahora o como ahora? Sí, sí, como ahora. Ah, porque si no, voy... Sorry. No, 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 it's fine. No, 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 no. Si, sí, 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 sí. Ok, so I'm just here to help out to give a quick summary of each section in case anyone hasn't been following it. And if everyone has been following it, you can shut me up later on. Ok, so Memphis just started by saying that the Argentine literature as we know it today really began in the 19th century, that it mirrors the process of the founding and development of modern Argentina. And in fact, many of Argentina's presidents were also writers. He mentioned specifically Mitre and Sarmiento. And then there's a shift that takes place from the 19th century to the 20th century that comes with the huge influx of immigrants into Argentina, where the focus of literature changes from the Gauchos, Native Americans, the idea of the conquest to immigration and lots of the social and political problems that that brings, and including urban violence, those kind of things. La literatura argentina, como la de toda América, incluyendo los Estados Unidos, obviamente, acompañó durante todo el siglo XX los procesos sociales. Como ustedes tuvieron, o sea, John Dos Pasos, o tuvieron a Erskine Goldberg, o a Steinbeck, nosotros tuvimos autores más o menos equivalentes en los primeros 30, 40 años del siglo XX. Y hay un proceso de incorporación de ideas que discuten la historia y la vida política nacional. En los Estados Unidos también sucedió algo similar, hasta que la comisión McCarthy en los años 50 pone un stop. Nosotros en Argentina no tuvimos ese stop. Lo que tuvimos en Argentina fue una continuidad en la medida en que un fenómeno social tan complejo como fue el peronismo, como fue el peronismo, les voy a dar un consejo, nunca traten de entenderlo, ni pidan a nadie, es inútil, ¿ok? Entonces, pero fue, pero existió y es un proceso muy importante a uno, y ve tú de ahí, ¿ok? Ahora, la literatura se construyó en los últimos, diría, 60 años, en gran medida como una ficción, y también una poesía, en cierto modo, en lo que estas tensiones sociales están presentes. Luego, vienen, yo diría, dos periodos más que los voy a sintetizar. Uno es, con la dictadura en los años 70, se produce una gran diáspora, un gran movimiento de exilio, muchos, muchas autores y autoras tuvimos que salir al exilio, por distintos riesgos, miedos, etc. Y la literatura argentina se construyó como modernidad en gran parte en España, en México, en Suecia, en los Estados Unidos, en Canadá, en distintos países donde había, digamos, que recibieron a muchos autores y autoras de nuestro país. Y con la democracia, cuando comienza la recuperación democracia, de la democracia, la literatura argentina, en mi opinión, se horizontaliza. ¿Qué quiere decir? Que habiendo sido antes una literatura muy vertical, en la que siempre había una, dos o tres figuras de gran relieve, como pudo ser Sarmiento en el siglo pasado, en el siglo XIX, como pudo ser Roberto Arns o Borges o Cortázar en el siglo XX, estas figuras dan lugar a una visión mucho más horizontal, donde habemos, somos, muchos y muchas autores y autoras que hoy estamos haciendo una literatura argentina, diría yo, algunos hablamos de la postmodernidad, pudieron también, pero bueno, eso es lo que se dice, y que de alguna manera es el presente, del cual ahora quiero enseguida, darles los cuatro o cinco rasgos principales de este momento. So, from that shift from the 19th to the 20th century, he went on to discuss how, over the last 60 years, the main focus of Argentine literature has been social change, and the discussion of political and intellectual life here, and he mentioned three stages in that, starting off with the dialectic between Peronism and anti-Peronism, which was a major focus, and one that he said that maybe is impossible to understand, but that is a main focus of literature in the 50s and 60s, then going into the most recent civilian military dictatorship in the 1970s, where many intellectuals and writers went into exile in Spain, USA, Mexico, and many other countries, and so much of their literature, the literature at that time, was written there, abroad, outside of Argentina. And then with the return to democracy in the 1980s, he's characterized the landscape since then as flattening out. Instead of there being these kind of key figures of the past, there's a lot more writers, but maybe not so many with that sort of same legendary status as before. And now he's going to talk about the main features of contemporary, possibly postmodern. I want to say that the exilio was very beneficial for the literature argentina because it allowed us to have a connection with the world, in reality, the literature argentina, until then, after 40, 50 years, it was a very endogenous, a literature that was very centred in the country, not even in the whole country, but not centred in this city. The literature argentina, during 200 years, was a municipal literature. It was the literature of this city. Everything turned around to some avenues, and some temperaments that had to have to do with the local and with the admiring that was concentrated here. The exilio, the phenomenon of the exilio, broke this. So, one of the first characteristics that I want to say of the literature argentina contemporaneous is the having ampliado the mirada. Today there is a mirada that is much more universal, there is a link with authors, with literature. Today the literature argentina is very much traducida in many languages. Many writers and writers are today known in other cultures. And at the same time, the literature argentina stopped being municipal. And they start to appear and to have importance regiones, diría yo, que son, yo las llamo, la idea a mi es, las otras argentinas ocultas. Luego voy a hablar de algunas de. Yes. So, he sees exile, I don't know, Vicente mentioned this enough, but the member himself lived in exile during the 70s and early 80s. He sees the process of exile as having been a very positive one for Argentine literature because it opened it up to the world. And before that point, Argentine literature was very inward looking and very much focused on the city of Buenos Aires and the experience of the people of Buenos Aires. And that in this last stage that it's become more universal entered into dialogue with other places in the world and also the emphasis has shifted from Buenos Aires to the rest of the country with there's a new emphasis on regional literature and what he describes as other hidden Argentinas. Entonces, esta sería una, yo diría, una primera característica que es la literatura argentina en los últimos 40 años abarca todo el país. Hay una literatura hoy en la Patagonia, hay una literatura en Córdoba, hay en mi tierra, en el nordeste, hay en el noroeste, hay en la cordillera, es decir, la literatura argentina hoy es una literatura territorialmente más sincera, diría yo. hoy los escritores, las escritoras ya no necesitan, no necesitamos vivir en Buenos Aires. Muchos y muchas de las grandes figuras de hoy, la más importante escritora argentina hoy, en mi opinión, Angélica Codice, vive Rosario, el que quizá fue el más importante escritor del interior del país, que fue Héctor Tizón, vivía en Jujuy y siempre vivió, murió en Jujuy hace un par de años. Es decir, deja de ser una literatura centrada en Buenos Aires. Esto trae un enriquecimiento no sólo de paisaje, sino de temperamentos, de conductas, de visión histórica y de perspectiva de universalidad, que es lo que busca toda literatura. la segunda característica, no digo segunda en orden de importancia, digo en numerativo, es el aspecto más revolucionario que tuvo la literatura argentina en democracia y después del exilio, que es la irrupción de la mujer. La mujer desde los años 70, 80 es protagonista principal de la literatura argentina. Esto no era así hasta el todo. Durante 200 años cada generación literaria tenía un hombre o dos. que generalmente era la esposa de un escritor importante y que en general era una especie de sujeto extraño, pero no tenía acceso al mundo editorial, al mercado, a las librerías. en sólo 30, 40 años hoy en día esto ha cambiado radicalmente. Cuando yo empecé aquí, yo era muy joven como ustedes, el catálogo de cualquier editorial eran 100 autores y dos mujeres o tres hoy toman ustedes el catálogo de cualquier editorial o para cualquier librería ahí, como en la vida, ¿no? es decir, este ha sido un salto muy importante, pero no sólo desde una perspectiva digamos de género, sino también de indagación, de investigación literaria. es decir, lo que importa y se incorpora es la mujer narrada por la mujer desde su cuerpo, desde su sensibilidad, desde su historia y desde sus represiones históricas. Yo creo que este es uno de los rasgos más trascendentes de la literatura argentina contemporánea. Hay más, pero... para Para recap, he's been saying that contemporary Argentine literature, the first feature is this thing that we touched on before about how other regions of the country have come into it and how he feels that that's really enriched Argentine literature by increasing the perspectives, the territory, the landscapes in it. And the second feature, not in order of importance, just the second one he's talking about, has been the explosive emergence of women onto the literary scene. The first 200 years in the history of Argentine literature, each generation of writers had one or two female writers among them who were often the wives or partners of major male writers. And in the last 13, 40 years, that's changed completely, which he thinks is key not just from a perspective as a victory of gender politics, but also from a literary aesthetic artistic perspective because of how that's enriched the content of the local literature. Voy a mencionar dos rasgos o características más que hacen a esta modernidad. Una es la relación de la literatura argentina con la historia. La literatura argentina durante, sí, prácticamente 200 años tuvo una relación incómoda con nuestra historia. A diferencia de los Estados Unidos, donde los padres fundadores son parte de la literatura, Thomas Jefferson, Franklin, George Washington, y donde la sociedad tiene una relación tranquila, y donde los grandes narradores, incluso contemporáneos, modernos, pienso en Gore Vidal, por ejemplo, que ustedes habrán leído seguramente, que construye un Lincoln encantador, autores como el mismo Bill Fulmer, que tenía una relación con la historia del sur, y muchos así. En Argentina no teníamos eso. En Argentina la historia y los padres fundadores eran figuras siempre conflictivas, muy cohesionadas, y que no llegaban a la literatura. No estaban. Junos, ¿por qué, creo? No estaban. Y al mismo tiempo, cierto autoritarismo muy fuerte que hubo en Argentina, con regímenes dictatoriales y demás, obligaron a que la historia argentina fuera una historia, diría yo, petrificada, es decir, puro mármol. Les voy a poner un ejemplo de cómo esto cambia por la democracia, y cómo cambió también en los últimos 30, 40 años. Cuando yo era pequeño, iba a la escuela, la figura del general San Martín, que es nuestro George Washington, mi padre, era un pedazo de bronce y de marmol. no había historia de él, no lo conocía, solamente había que respetarlo y amarlo, pero no se sabía de él, porque había una historia oficial, muy pequeña, muy cerrada, y había la prohibición de investigar a San Martín. De ahí que estaba previo, no había ninguna universidad, las escuelas de historia no estudiaban en San Martín, porque San Martín es la propiedad militar. Y había un instituto que se llamaba el Instituto Militar San Martíniano, que decía lo que se podía hacer o no con San Martín. Eso cambiaba. Hoy ustedes van a cualquier libreta y día y van a encontrar 20 novelas sobre San Martín, escritas por mujeres, por hombres. Hoy sabemos que San Martín era cornudo, era opiómano, era mujeriego, era un hombre, era un ser de carne y hueso. Y se lo puede amar, se lo puede amar mucho más, y respetar, porque realmente no era extraordinario. Pero tenemos... Y lo mismo pasa con muchos otros, con San Viento, con Belgrano, con... En fin, las figuras importantes que son las carnes, que ustedes ven por aquí, ¿no? Hoy tienen una literatura, hay una literatura que los acompaña. Figuras esquemáticas como Rosa. Todavía ustedes, en los Estados Unidos, se siguen enseñando el tirano Rosa. ¿No? El tirano Rosa. Rosa era un tipo como tantos otros, que hizo cosas que a algunos les gustaba, y a otros no, pero fue un hombre muy amado por el pueblo. Y ahí, la mejor novela sobre Rosa, la escribió una mujer, María Esther de Miguel, una gran escritora, hace 30 años, y se titula la novela, es interesante, La amante del restaurador. Es decir, lo vio a Rosa desde la perspectiva de una de sus amantes. Interesantísimo. Todo esto es un cambio fabuloso en nuestra literatura. Dije ya tres características, voy a dar la cuarta. La cuarta es una característica que tiene que ver con la estética literaria. La literatura argentina nunca participó, y yo creo que esto fue muy bueno, de lo que se llamó el boom de la literatura latinoamericana. El realismo mágico, lo real maravilloso, que todos ustedes habrán tomado en un curso, y habrán leído, habrán leído a García Márquez, a Vargas Llosa, habrán leído los distintos autores clásicos de la literatura digamos latinoamericana. La Argentina no participó de eso. La literatura argentina nunca trabajó estéticas, estéticas, diría yo, de una visión en cierto modo complaciente. El fenómeno del boom y de las literaturas latinoamericanas que se estudian even today en el mundo. De alguna manera responden a una concepción de exotismo, de lo exótico. Y fue una literatura que algunos cuestionamos, lo queremos, lo amamos, pero también lo cuestionamos. Porque esa literatura latinoamericana confirmó lo que la crítica en los Estados Unidos y en Europa querían ver sobre nosotros. Que éramos poco democráticos, machistas, impuntuales, incumplidores, irresponsables, perseguidores de mulatas, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo celebro que la literatura argentina no hizo eso. No hay un solo libro en la literatura argentina en todo el siglo XX que participe de esta concepción literaria. En cambio, la literatura argentina tuvo un mérito muy, para mí, muy valioso y creo que es lo que la hace una literatura importante y original en el contexto latinoamericano. y es que la literatura argentina fue muy experimental y sigue siendo experimental.